Cultura Argentina en Casa Noche de luna llena nació el parrón negro Vi rugir al león bien clavado en su reino Cantando de su hembra su cachorro pequeño Bautizándome ángel y nació el parrón negro Su figura perfecta se movía sin freno Y deambulan los buitres y el león es sabreno Cantando de su hembra su cachorro pequeño Bautizándome ángel y moría y moría mi sueño Noche de luna llena y el león está pleno Tiene toda la noche impregnada en su sangre Ruge y tiembla la tierra y el león y su arte Cantando de su hembra su cachorro pequeño Bautizándome ángel y moría y moría mi sueño Cómo puedes grabarme la daga en mi pecho Cómo puedes grabarme la daga en mi pecho Cómo puedes grabarme la daga en mi pecho Noche de luna llena y el león está pleno Noche de luna llena y el león está pleno